Cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y de Paz señalan que en Córdoba han sido asesinados este año cuatro líderes sociales y comunitarios. El caso más reciente ocurrió el pasado 14 de agosto en Puerto Libertador. La víctima fue Fénix de Jesús Concha, líder comunitario de 38 años que integraba la Junta de Acción Comunal de la vereda Río Sucio. El 15 de enero de este año también fue asesinado en la apartada Felman Erazo Padilla, líder afrodescendiente. El 25 de marzo del mismo año en Tierra Alta fue asesinada Karina Paola Cuesta Ortega, quien hacía parte de Liderazgos Cívicos y del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Finalmente, Indepaz reseñó el asesinato el pasado 3 de julio en Tierra Alta del líder comunitario José Gregorio Lugués.